Vamos a hablar de la trifecta. Es un tratamiento completo para reparar todo nuestro cuerpo y solucionar cualquier problema de salud. Vamos a empezar con Genomext, que es un producto que trabaja con la optimización de miles de genes, apagando genes que nos causan daño y activando los genes que nos van a ayudar a mejorar nuestras condiciones. Estos genes que se activan se encargan de que tus células nuevamente vuelvan a producir sus propios antioxidantes. Como cuando éramos jóvenes, hablamos de la producción de superóxidos de mutasa, las catalazas y glutatión. Estos antioxidantes van a eliminar millones de radicales libres por segundo, químicos, toxinas, metales pesados, todo lo que intoxica tu célula va para afuera. Y en ese momento estamos combatiendo la oxidación y la inflamación celular, el origen de todas las enfermedades. Una de las ventajas es que el producto da resultados muy rápidos, está hecho a base de fitoactivos de plantas y no tiene efectos secundarios negativos. Se combina con cualquier medicamento muy bien, lo pueden tomar de cualquier edad y eso sí, entre más tiempo lo tomes, literal tu cuerpo empieza a rejuvenecer. Vamos a hablar de la segunda tecnología llamada Link, que su ingrediente activo es el ácido butírico, que se encarga de regenerar nuestro sistema neuronal. Lo hemos visto, hemos visto resultados en problemas mentales, Alzheimer, Parkinson, autismo, demencia, esquizofrenia, depresión, ansiedad, pero también nos ayuda a reparar nuestro sistema digestivo, la flora intestinal, que ahora llamamos microbiota. No sé si estés consciente de que el 80% de las enfermedades son por problemas digestivos e inclusive el 75% del sistema inmunológico depende de tu sistema digestivo. Entonces la tecnología de Link también nos ayuda a resolver todos los problemas digestivos, gastritis, colitis, úlceras, intestino perezoso, cáncer de colon, todo lo que tenga que ver con problema digestivo. Si tu sistema digestivo se recupera, vas a absorber mejor los nutrientes y tu recuperación va a ser mucho más rápido. También te ayuda a aumentar el metabolismo y a bajar de peso. Te va a encantar y sobre todo ayuda a que tu piel, tu rostro se vea mucho más bonito y más más juvenil. Nuestra tercera tecnología Optimen, que es un producto creado por un científico de la India, el doctor Rich Patel, su ingrediente principal tetrahidrocurcumina, con una tecnología que es capaz de absorberse en cuestión de minutos. Este producto trabaja contra la inflamación y el dolor. Cuando hablamos de inflamación, pues es sinónimo de enfermedades. Todas las enfermedades son por inflamación celular. Bueno, es un coadyuvante más para combatir todas las enfermedades. Aunque el científico lo recomienda especialmente para el cáncer, que es inflamación descontrolada. Nosotros hemos visto muchos resultados con esta tecnología cuando hay dolor. Dolor, por ejemplo, migrañas, nerviosiático, gota, hernias discales, que te duele la rodilla, el hombro, todo lo que tenga que ver con dolor e inflamación nos es muy efectivo. Estos tres productos le llamamos la trifecta, que es un tratamiento completo para darle una reparación total a todo nuestro cuerpo. Así que si tienes un problema de salud, no importa el que sea, recurre a estas tecnologías. La trifecta es la solución para mejorar tus condiciones de salud.